Te regalé una mirada cuando pasabas frente al mar Y me senté en la playa, solo quería conversar Dejé caer mi esperanza, pero después debí llegar Sabías que te esperaba, mientras pensaba en algo más Ya no sé, ya no sé, ya no sé Te regalé canciones, las escribí bajo un hogar Ven para verte más, para no llorar El silencio pierde besos cuando trata de olvidar Cuando quieres escapar, me alejas más de la verdad Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Hoy tomaré las palabras que dibujabas al hablar Las dejaré en mi almohada para poderte recordar Y no te llevaré a pasear en mis sueños mías Y así te podré mostrar, todo lo que quise dar Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!